¡Ay, ahora te voy a caer! Por las esquinas del barrio, por calles Por la cadena del barrio, y sin café Baten las almas, que aquí solo hay tíres con el dolor Cante a los pies, por las almas Cante libros en el mundo esta vez Mira, pasame ahí sin alma Déjamos ir a un ángel Y nos queda esta mierda que nos mata Sin importarle ¡Ay, ahora te voy a caer! ¡Ay, ahora te voy a caer! ¡Ay, ahora te voy a caer! Baten las almas, que aquí solo hay tíres con viento Cambiamos vuelos ¡Ay, ahora te voy a caer! ¡Ay, ahora te voy a caer! Ni la vida ni la muerte se riten Con sus puras y sus cruces ¡Ay, ahora te voy a caer! ¡Ay, ahora te voy a caer! ¡Ay, ahora te voy a caer!